¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de The Dailies. ¿Qué dijeron esta semana? No va a aparecer el programa, bueno, por poco, pero afortunadamente sí estamos aquí y también es porque en cierta medida han oído muchas noticias así como que valga mucho la pena mencionar, pero afortunadamente surgió algo que curiosamente creo que sí nos ayuda para tener un tema más o menos de discusión, no únicamente la noticia, y tiene que ver con la película de los nuevos mutantes. Sí, vamos a hablar de películas de monitos, yo sé que hay gente que les encanta, pero les encanta o les repatea que hablemos de esos temas, pero ¿qué tiene que ver? Bueno, la película de los nuevos mutantes, pues ¿qué creen? Resulta que reportó resultados de rentas digitales, esta es una nota del 23 de noviembre, y pues leído bastante bien. Entonces, por ejemplo, en Blading Cool, que es donde estamos viendo ahorita la nota originalmente, sabemos que la película había quienes de a tiro ni siquiera esperaban que se estrenara, entonces había quienes decían, esta película está condenada al fracaso, había rumores en el set, que los aclaramos, de hecho ahí tenemos un podcast en Churros y Palomitas donde hablamos a detalle de esas peculiaridades, la mayoría fueron literalmente rumores infundados, pero pues había gente que decía que iba a ser una porquería, que mejor ni se estrene, o que no saliera ni en salas, también tenemos un episodio en donde hablamos por qué se tenía que estrenar en salas de cine, a final de cuentas eran parte de los acuerdos, y en México le fue bien, le fue mejor que a Tenet en recaudación, pero bueno, ¿qué pasa cuando llega finalmente a los servicios de video on demand? Pues resulta que en Voodoo se posicionó como la película que tuvo más en ganancias, el número uno precisamente de todas las rentas que tuvieron durante la semana anterior, y en Fandango Now también tuvieron exactamente lo mismo. Si nos ponemos a comparar con otros datos, en IndieWire hicieron una revisión también con otras plataformas de streaming, ay, porque soy independiente y tenemos que comparar con otras cosas, entonces pues en Apple TV, ahí también se logró posicionar este, curiosamente la película en renta, 5.99 es lo que estaba costando, le fue súper bien, en Fandango Now, como ya lo vimos ahorita también, la renta 5.99, en Spectrum, ahí no, porque pues es otro tipo de perfil, o tal vez no estaba ahí disponible, aunque curiosamente tenemos Billy Ted Salvan al Mundo, en Google Play ahí no apareció, y en Netflix Movies pues obviamente no, porque no es parte del servicio, ¿no? Pero, ah, corrijo, en Google Play está en el lugar este número 5, en las rentas, y este, efectivamente en Spectrum no la encontramos, este, ¿por qué? No tengo idea, pero bueno. Y esa nota, pues ya como vimos, este, efectivamente, tanto por IndieWire como en este caso Screen Rant, o donde surgió la nota, que fue con los amigos de Bleeding Cool. Y bueno, aquí la pregunta que tal vez más bien tendríamos que hacer para los que estamos viendo este segmento, es, ¿por qué está funcionando en ese medio? Y tengo una teoría, que no creo que sea tanto teoría, tampoco es algo como que muy brillante, o el secreto que están descubriendo así de la nada, pero tiene que ver con el hecho de que la película, pues de entrada sí tenía más producción que muchos de los estrenos que se han estado lanzando directamente a video, en particular, o sea, es una película que tiene mayor producción que una cinta de Netflix, por tratar de poner un ejemplo, ¿no? En promedio, porque sabemos que tienen sus heavy hitters, tanto Netflix como Prime Video, como el mismo Apple, tienen películas que llaman mucho la atención. Pero, esta es una película que se estrenó en salas de cine, entonces llega después, y curiosamente en $5.99, estamos hablando de 120 pesos aproximadamente en México, bueno, sabemos que es otro tipo de mercado, pero tiene la peculiaridad de que si es una película que quieres ver por morbo, no te cuesta tanto, te cuesta la mitad que un boleto de cine en el caso de Estados Unidos, que te sale entre 10 y 12 dólares en promedio, entonces, lo ves como algo que puedas ver, y aparte, pues con la familia, o le pasas la renta a alguien más, no te significa un mayor gasto. Entonces, creo que el factor morbo ahí es lo que tiene que ver concretamente con el éxito que ha tenido la película, algo que tal vez en tu sano juicio no estarías dispuesto a pagar precio completo, pero que sin embargo, en este medio, pues lo puedes hacer, a veces en la comodidad de tu casa, no acudiste a tu rento, que también en tu rento a visión ya tenía bastantes días, si no es que semanas, entonces, pues por eso es por lo que le ayudo. Es algo que yo, por ejemplo, me gusta aplicar para lo que son los intercambios laborales, de familia, lo que sea, usualmente ahí pido cosas que de mi bolsillo no pagaría, pero que sí me gustaría tener. Entonces, sí, factor morbo, factor, no, ¿cómo crees que yo gasté en esto? Se me lo regalaron, pero sí lo quería tener. Yo creo que esa es la categoría en la cual también entra la película de los nuevos mutantes. Entonces, de ahí en más, honestamente, no encuentro muchas explicaciones. ¿Por qué tenemos? A ver, veamos el listado nada más como para compararlo en IndieWire, que es donde estaba un poco más completo. En Apple TV, bueno, estaba Iron Mask, Unhinged, My Cousin Beanie, En Battle, The Nest, A Rainy Day en New York, que esa yo creo que sería como que de presupuesto de interés más alto y aparte costaba solo $3.99. Jiu Jitsu, que le ganó la película de acción con Nicolas Cage, que tiene muy buenas secuencias de pelea. Elf, The Warner Brothers y Terra Willi, Un Exploded Planet, ¿no? En Fandango Now, bueno, le ganó a un Hitch, Common Play, The Informer, Mulan, le ganó a Mulan. Pueden decir que los nuevos mutantes le ganaron a Mulan. Iron Mask, que también ya la vimos ahorita. Chick Fight, que está muy divertida la de Chick Fight. Placer Culpable, yo la incluiría tal vez ahí, pero está muy bien escrita, honestamente, dentro del género que maneja. Love and Monsters, Jiu Jitsu, otra vez también le ganó muy feo. Dream Land. En Spectrum, no la considero porque no aparece ahí, pero tenemos Billy Ted Face the Music. Chick Fight también, fíjate que deberíamos hablar tal vez de esa película. Echo Boomers, que no tiene nada que ver con los Baby Boomers, como uno de los amigos del programa de Stripando, pero es otra historia. En Google Play también se repite. Young Hinch, Iron Mask, Megan Is Missing, esa es una nueva entrada. Dos dolaritos, Mulan. En esta plataforma sí le ganó Mulan a los nuevos mutantes. After We Collide, Villan Ted Fade the Music, que también ya tiene varias semanas, entonces no tendría por qué estar tan arriba. Con Play, Ava y Love and Monsters. Y nada más para rematar, ¿qué es lo que estuvo viendo la gente en Netflix? Pues estamos viendo, y esto es lo que quería checar, cuáles han sido originales de Netflix y cuáles han sido películas adquiridas. The Princess Switch es... Película original de Netflix, Netflix de Netflix. Cloddy with the Chance of Meatballs 2, que es una adquisición. The Grinch, que es adquisición. Christmas on the Square, que es de Netflix original. Jingle Jungle. Porque ahorita ya liberaron todas las películas de Navidad. A mi estimada amiga Cris Mendoza, saben que le encantan esos churros, porque para sentirse bien y más en este año. Y Funny Thing Happens to You, también de Netflix. Alien Christmas, de Netflix. The Christmas Chronicle, de Netflix, pero del 2018. Y Holiday, también de Netflix. Entonces, pues, es curioso. En realidad, no. Todas las películas de Netflix, ahí las estuvimos viendo en este listado. Entonces, pues es curioso cómo se van cambiando lo que son los mercados. O no, ahí hay un combo para que se compren un celular, pero no lo hagan. Pero bueno, como ven esto, ¿qué películas ustedes estarían dispuestos a adquirir? Porque tal vez les daría pena que la fueran a ver en el cine y que los vieran ahí en la fila. Especialmente en tiempos de pandemia, porque recordemos que lo ideal es no salir de casa, salir lo menos posible. ¿Qué placer culpable tendrían ustedes precisamente por adquirir? Y utilizarían tal vez las plataformas de streaming o incluso Torrento. También sabemos que para eso sirve, para adquirirlo. Pues bueno, déjenlo en los comentarios. Y yo con esto me despido. Estaremos viéndonos en otras transmisiones. Ya tenemos por lo pronto agendado dos programas. Un palomazo, donde estaremos hablando un poco de una película mexicana que se va a estrenar en diciembre. Después también tendremos algo sobre Netflix and chill. Ya está programado y veremos qué otro tipo de transmisiones estaremos haciendo. Hay que checar qué onda con el Epenmic. Pero bueno, esa es otra historia. Y bueno, gracias por acompañarme. Nos estaremos viendo en otra entrega.